¿Estás una persona peligrosa? ¿Vives en una ciudad que está infestado de crimen? ¿Estás rodeando por animales salvajes del bosque tropical? Ojalá que usted sea lista. ¡Cumple una arma hoy! ¿Una arma? ¡Sí! ¡Una arma! ¡Hoy! Pero no cualquier arma. La mayoría son inferiores. ¿Pero por qué necesito una arma? Es importante que tenías una arma porque su vida es demasiado peligroso. No elija una arma mala. Encuentre el sable de luz. ¿Para qué estás esperando? ¡Llame ahora! ¿Qué es eso? ¿No estás convencido? No se preocupe. ¡Es fácil! Solo necesitas hacer dos cosas para usar el sable de luz. Ponga el dedo aquí y propuse la muñeca como eso y ¡Voilá! El sable de luz. Es necesario que tengas cuidado cuando usas el sable de luz. Ahora vaya fuera de la casa y compre el sable de luz. 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 El sable de luz.